Hola chicos, chicas, bienvenidos un día más al canal, como siempre, gracias por estar aquí, gracias por venir a verme y gracias por pasar este tiempo conmigo, también muchísimas gracias a todos los que estáis dando like a todos los que estáis comentando, a todos los que estáis compartiendo el contenido a todos, todos, todos los suscriptores, todos los nuevos, los antiguos bienvenidos a todos y a todos los que estáis en los directos haciendo de este pequeño canal una gran familia y hoy os traigo un interactivo, ¿vale? un interactivo de estos que os gustan que se llama ¿se arrepiente de haberme dejado ir? ¿vale? vamos a ver si está arrepentido, vamos a ver si realmente lo está pasando mal o vamos a ver si piensa que es una buena decisión, cómo gestiona él, el hecho, él o ella el hecho de que tú te hayas ido, tú hayas partido como siempre tenemos tres opciones, a ver qué hacer con esta para acá opción 1, nuestro oráculo Kitsune, opción 2, nuestro oráculo de Samhain, que le estáis cogiendo mucho el gusto y opción 3, nuestros deseos de bruja, nuestros Witches Wisdom para ver qué pasa, para ver qué hay, para ver cómo funciona ¿vale? nos concentramos, inspiramos, expiramos ¡vamos allá! empezamos con la opción número 1 opción número 1, estoy contigo vamos a ver si se arrepiente de haberte dejado marchar vamos a ver vamos a ver vamos a ver opción 1, si arrepiente de haberte dejado marchar mira él siente que aún sigue enlazado a ti de muchas formas él no siente que hayas partido él siente que simplemente has roto una de las cuerdas que os unían uno de los vínculos que os unían pero que hay muchas formas todavía para vosotros dos y muchas maneras de seguir adelante no piensa que sea un punto y aparte piensa un punto y aparte piensa que es un punto y seguido ¿vale? para él solo se ha deslazado un camino y puede esperar puede esperar a que haya una vuelta puede esperar a que haya un recuperarlo sí que es verdad que se lo está haciendo largo pero él mira al futuro con ilusión para él la verdad es que esto no ha acabado no lo recuerda o sea, este momento no lo está viviendo como algo positivo sí que es verdad que está pasándolo muy mal sí que es verdad que está teniendo un proceso bastante doloroso y sí que es verdad que lo está sufriendo ¿vale? lo está sufriendo mucho está dolorido y está mal pero aún así aguanta él aún así aguanta para él esto es algo un bache por el que vais a pasar un punto por el que vais a pasar un momento por el que vais a pasar y después de esto pues ya veréis lo que tenéis pero para él esto es un momento ni más ni menos ahora mismo digamos que sí que es verdad que lo ves muy oculto ¿por qué? porque busca la protección que le da lo que viene a ser la oscuridad el ocultarse de ti esa protección que le da para que más adelante surjan las cosas siempre viniendo desde la zona cómoda para él pero mira a pesar de todo me dice que te vigila ¿vale? a pesar de todo las cartas son claras y me dicen que te está vigilando me dice que ha estado mirando redes y ha estado haciendo espionajes ¿vale? o sea no ha sido un y hasta luego en absoluto cariño él vale que está esperando vale que está pasándolo mal mientras espera pero aún así él tiene este concepto de yo debo estar ahí pendiente me insisten las cartas en recordarte una y otra vez que no lo está pasando bien ¿vale? que no lo está pasando bien que no es como a él le gustaría que estuvieran las cosas ¿vale? pero te digo también que para aguantar donde está aguantando y como está aguantando que no te creas que es fácil en absoluto para aguantar donde está aguantando donde como está aguantando se está aferrando a ilusiones a sueños a esperanzas a ensoñaciones a soñar despierto cariño lo vive como algo necesario cuidado no te creas que no es conocedor de los riesgos ¿eh? sabe que tú eres una persona que llamas la atención que atraes que tienes esa aura magnética que al final te ilumina y hace que todo el mundo vaya hacia ti no te creas que no se ha dado cuenta pero es que lo ve como algo necesario es que lo ve como algo necesario y me siguen diciendo las cartas que sabe que es un proceso temporal pero que es que para él no es un fin tú no has partido o sea tú no has dejado la relación tú no te has ido definitivamente tú no has dejado el vínculo simplemente lo has puesto a un lado y hay otras formas de llegar a ti mira y es cabezón como el solo ¿eh? opción 1 el más cabezota del equipo te has quedado ¿para qué nos vamos a engañar? el más cabezota del equipo ¿por qué digo esto? porque sí que es verdad que yo le veo como muy motivado chiqui le veo como muy motivado a esto es necesario esto va a ir bien esto es necesario esto va a ir bien esto es necesario esto va a ir bien y a ella no me ha dejado ella no se ha separado de mí ella no ha buscado tal solo ha cortado esta vía pero hay más vías yo puedo estar cerca de ella hay más vías madre mía chico pues opción 1 ya sabes hay más vías de tren y vamos con la opción número 2 nuestro oráculo de Samhain vamos allá vamos allá con nuestro oráculo de Samhain vamos allá ¿se arrepiente de haberte dejado de haberte dejado marchar sí sí y mucho mira ya me hablan de la primera carta ya es la carta del arrepentimiento la carta de mirarse a uno mismo y reconocer errores y problemas personales ¿vale? es una carta de ver en ti mismo lo que has hecho mal ver en ti mismo lo que está corrompido y además entender por qué ha pasado eso sabe que el silencio no se hace ningún bien es consciente sabe que el silencio es lo que ha roto este vínculo sabe que el silencio es lo que os mantiene alejado y sabe que se solucionaría con que él fuera más comunicativo no te creas que no es consciente de esto pero mira dentro de el arrepentimiento también tiene un concepto muy potente de decir si me expongo si hablo si digo quedo totalmente a su merced y eso no me lo puedo permitir ¿vale? para él exponerte sus sentimientos darte exactamente lo que querías en esta relación que era pues unos sentimientos claros unos sentimientos reales unos sentimientos que tú podías decir siente esto por mí esto y esto fuera lo que fuese para él es una exposición demasiado amplia y no se lo puede permitir mira y me dicen que se siente bastante aislado se siente bastante aislado de ti siente que como si tú le hubieras dado de lado como si tú le hubieras dado de lado como si tú no le permitieras acercarse a ti ha buscado guía ha buscado apoyo y consejo en alguien de mucha confianza que realmente si te soy sincera no ha sabido aconsejarle de hecho le ha dejado más a oscuras de lo que estaba ¿vale? porque yo creo que él esperaba que le dijeran ¿estás haciendo todo bien? no debes sentirte mal y yo creo que la persona con la que he hablado le ha dicho si te sientes mal es por algo y ahora se siente quebrado sabe que tiene que hacer un cambio lo sabe pero los cambios cariño no son fáciles aún así las cartas me siguen hablando de su despertar de su renacimiento de la forma en la que tiene que evolucionar él para que tú vuelvas ¿vale? para conseguir tu regreso porque seamos sinceros yo por lo que veo no has partido del todo ¿vale? has cogido la maleta y te has ido lo suficiente de antelejos para que él pueda alcanzarte ¿vale? ¿qué significa esto? que tú le das la oportunidad de alcanzarte pero a cambio de esto de este cambio ¿vale? y las cartas me instan a recordarle que ese cambio ha de darse mira carta de movimiento para él que le dice que evolucione que fluya hacia adelante que haga caso a los consejeros si te guían si tú has pedido consejo tú has pedido guía y tú has pedido apoyo de alguien neutro de alguien externo porque te va a ayudar a verlo mejor en este caso déjate guiar por esa persona no lo no lo escampes no lo tires para atrás y también le instan al momento propicio y apropiado le están diciendo las cartas es como si se les tuviera que decir yo a él ¿vale? decirle clarísimamente oye mira esto no puede seguir así no puedes tener este este temor porque este temor nace de ti es decir tú te arrepientes porque te sientes mal porque sabes que has actuado mal y las cartas dicen pide perdón saca fuerzas no te escondas pide perdón eso es lo que me dicen a mí las cartas para él ¿vale? está sufriendo mucho 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 se siente responsable porque lo es porque ya al principio nos decían que este silencio era su responsabilidad no la tuya pues si tan responsable se siente y tan mal se siente y tan angustiado se siente ha pedido consejo el consejo ha sido claro hazle caso al consejo pide perdón y que continúe la cosa pero no te pares madre mía opción 2 no sé si te estaba leyendo a ti o le estaba leyendo a él o a ambos que puede ser a ver y vamos con la opción número 3 opción 3 vamos allá cariño vamos a ver que tenemos en la opción 3 cielo a ver se arrepiente de haberte dejado marchar mira ahora mismo siente que está más seguro sin ti opción 3 para él lo vuestro es algo que va a volver a pasar es como si no te estuviera tomando en serio vale no se ha tomado en serio tu partida cuidado que a diferencia de la opción 1 sí que sabe que has partido es decir sí que ha dicho esta mujer me ha tocado las dos y media vale ha dicho hasta luego vale él sí que sabe que has partido pero en su caso él piensa que volverás porque lo vuestro no se ha quedado aquí no se lo toma en serio pero que no se lo tome en serio no significa que no te eche de menos y que no se le está haciendo largo cuidado te echa muchísimo de menos ¿por qué? porque aunque lo vuestro era algo oculto para él era algo necesario vale sí que es verdad que no te ha dado la posibilidad de tener lo que tú querías tener entonces tú has decidido aparcarlo es decir he tenido suficiente no quiero más vale cosa que es perfecta y totalmente correcta vale es perfecta y totalmente correcta y no tienes de qué preocuparte ¿cuál es el problema? que él en esa situación aún así te echa de menos y para él vuestro vínculo aún así era necesario ¿vale? vale mira será él el que dé inicio otra vez a la relación conjurado por la magia que tú haces o que hace otra persona por ti ¿vale? conjurado por la magia que hacen sobre vuestra relación él incitará el movimiento y el futuro ya se lo ha imaginado ya ha pensado en esto ya ha fluido ya ha fructiferado ya ha sentido que era necesario esto o sea no es un punto no es un punto en el que desde cero a él le entra la venada y pim pam y se mueve no él ya lo ha sentido ya ha sentido esta necesidad y ya ha imaginado la conversación y ya ha imaginado lo que te tiene que decir y lo que tú le vas a responder y lo que él te tiene que responder a ti cuando tú le respondes es que él respondió que él dijo ¿vale? o sea se lo ha imaginado todo todo y él sabe que estáis metidos en un ciclo muy complejo muy 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 complejo él sabe que estáis metidos en un ciclo muy difícil que estáis en un bucle del que no podéis salir ninguno de los dos porque vuestros sentimientos son potentes pero es que el entorno que no os favorece también es potente y lo sufrís tendrás un acercamiento en un cambio de estación ¿vale? tendrás un acercamiento en un cambio de estación cuidado cuidado me gustaría decirte que es un acercamiento maravilloso que es un acercamiento bonito que es un acercamiento dulce pero es un acercamiento más bien serio quiero que seas consciente de esta seriedad creo que seas consciente de que este acercamiento va a ser un acercamiento que no va a ser fácil para ti porque va a ser un acercamiento desde la seriedad desde la desde el colocarse y decir uff ¿vale? no va a ser un acercamiento dulce casual romántico ¿vale? va a ser un acercamiento un poco tenso en el que ambos vais a tener una palabra más alta que otra y de hecho las cartas a mí me instan a que mantengáis un poco el nivel bajo lo más bajo posible me dicen las cartas que cuidado con los guías que buscáis para obtener lo que deseáis porque a veces los guías que buscáis para obtener lo que deseáis no son exactamente los que tenéis que buscar es decir a mí me hablan de que a lo mejor él o tú buscáis el consejo de un familiar que no es el que tenéis que buscar cariño tenéis que buscar consejo por otro lado ¿vale? pues chicos chicas espero que os haya gustado el interactivo de hoy espero que lo hayáis disfrutado muchísimo recordad like al vídeo suscritos todos quiero veros a todos suscritos campanita para los directos miércoles y viernes 12 de la noche hora española y os veo próximamente amores bye bye bye